Un día al llegar a la cárcel distrital le di gracias a Dios, primero la había visto como algo cruel o algo así, pero luego al pasar el tiempo me he dado cuenta que ha sido una oportunidad para poderme encontrar como persona y Punto Digital como tal y Teletrabajo me han ayudado mucho en mi resocialización y sé que esto no solamente nos ayudará a las personas privadas de la libertad de encontrar trabajo como tal, sino también nos ayudará a que la delincuencia disminuya en Colombia, que ese es el objetivo de todo esto. Porque realmente, como lo hemos podido constatar, esto les cambia la vida, para bien, por fortuna y muchas gracias.